¿Cuál es la valoración de este encuentro por primera vez en la República Dominicana por encima de los 100 puntos? Una victoria ante México. Bueno, realmente yo creo que hoy la ofensiva estuvo bien fluida. No perdimos las bolas que habíamos perdido en los partidos anteriores. Vinimos más enteros, conseguimos los hombres abiertos. Los muchachos tuvieron la paciencia suficiente. Jugamos metiendo la bola dentro con Frink para entonces buscar a ese hombre abierto. Surtió el efecto porque él pudo accionar ofensivamente y conseguir los canastos. Ya la defensa se iba cerrando y los demás jugadores que jugaban por la feria y feria podían encontrar esos canastos abiertos. Víctor, se esperaban que el partido fuera tan abierto como hoy. A sabiendas que México era un equipo no tan fácil como lució hoy. Bueno, mira, realmente nosotros teníamos temor de que ellos pudieran estar conectados con el aro. Ellos son pacientes, buenos tiradores de media distancia. Y nosotros programamos un partido que fuera defensivo totalmente para no darle la oportunidad de que ellos pudieran anotar. Y de que no nos pudieran hacer zona que había sido lo que nos había hecho daño en los encuentros anteriores. Hoy funcionó esa defensa a la perfección casi. Lo detuvimos y en su contra lo que tuvimos fueron muchos contraataques y el juego fluido de los jugadores. Víctor, su valoración sobre la gran actuación de Rafael Rubel, usted que fue armador. Mira, yo te voy a decir que no nos sorprende. Nosotros sabíamos que él tenía que explotar en cualquier momento. Venía haciendo actuaciones discretas. Ayer tiró de 6-0. Y yo decía, si él se conecta, nosotros vamos a tener partido fácil. Eso fue lo que pasó en el día de hoy. Porque él tira bien de larga distancia. Puede penetrar y puede pasar. Entonces yo decía, si él consigue anotar los primeros canastos de 3, nosotros vamos a tener un partido bien holgado. Porque todo el mundo le va a salir y él puede encontrar los hombres abiertos. Mañana a 7 de la noche, Puerto Rico, que sudó más de lo esperado contra Panamá por la medalla de oro. ¿Qué hay que decir en torno a eso? Bueno, un partido duro. Sabemos que es un contrincante de gran nivel. Nosotros nos prepararemos para esa ocasión. Jugamos de fogueo. No ganaron el encuentro. Y volveremos a hacer lo mismo que hicimos hoy. Mucha defensa y meter la bola adentro. La misma estrategia contra Puerto Rico mañana. Desde luego, desde luego. Siempre defensa presionante desde cancha entera. Y tratar de meter la bola debajo de los tableros. Porque nosotros tenemos ventaja en estatura en estos momentos. Muchas gracias, Vitor. Bien. Bien. Buenas noches. Buenas noches. ¡Suscríbete!